Hola, buenos días. Bienvenidos a estos jueves de los aceites de la A a la Z. Hoy vamos a hablar del ciprés. ¿Cómo están todas? Buenos días. Vamos a esperar que se vayan uniendo más personas. Este es un aceite súper interesante y además un aceite que es muy económico y tiene varios usos. Espero que les guste mucho esta presentación. Bienvenidos todos. Lindo jueves. Ya mañana es viernes y luego un delicioso fin de semana. Así que bienvenidas. Recuerden que todos los jueves pueden ganar un aceite gratis. Nuestra querida Analu el día de hoy me va a ayudar a hacer la rifa. Lo único que tienen que hacer es hacer un comentario a este video mientras está grabando, mientras estamos en el en vivo. Y pues ya con eso ustedes pueden entrar a participar en la rifa el día de hoy del ciprés. Bienvenidas. Bueno, el ciprés creo que todos lo conocemos, ¿no? Es un tipo de pino. Tiene esta forma muy particular. Es un pino muy común en México. Tiene un aroma limpio y fresco. Es un aroma amaderado. Es un aroma cálido. Le suele gustar mucho a los varones. Es un aceite que su olor promueve vitalidad, energía y además nos ayuda a vigorosar los sentidos y sentirnos menos cansados. El aceite esencial de ciprés, doterra, lo extrae de Grecia. Grecia tiene una gran tradición de miles de años de tener el ciprés. De ahí se extrae y de ahí se distribuye para todo el mundo. El tipo de planta es un árbol, es una conífera. El aceite de ciprés de doterra lo obtenemos de la hoja y combina con varios aceites. Depende de qué lo vas a usar. Aquí yo nomás les puse algunos ejemplos. Es con lo que lo podrían combinar. Por ejemplo, me gusta combinarlo con cítricos como la bergamota, pero también el limón, la naranja, con todos los cítricos. Si ustedes lo que están buscando es sentirse vitalidad, ¿no? Sentir vitalidad. Tal vez podrían también hacerse un perfume. Usan los olores amaderados y cítricos, combinando algún cítrico, el que ustedes gusten, el que tengan ahí en su casa, el que más les guste, con el ciprés. Es una excelente mezcla. Pero también lo pueden combinar con algunos otros aceites, como la lavanda o como el helicriso, cuando lo que queremos es apoyarnos para... Acuérdense que tengo que cuidar muy bien esto de compliance. Para que nuestro cuerpo se sienta con una mejor circulación, con las piernas no tan cansadas, ¿vale? Y también con la albahaca y con todas las hierbas o maderas, nos va a ayudar también para sentirnos con energía, sentirnos con vitalidad. La manera de obtención es por arrastre de vapor, como los demás coníferas. Es un ecualizador. Tiene en su mayoría un alfapineno y además tiene deltacareno. Y bueno, la descripción ya se les estuve ahorita comentando. Es fresco, herbáceo, leñoso y limpio. Vamos a ver un poco aquí su estructura molecular. En su mayoría es hiperteno. Por eso van a ver qué diferencia de las resinas, por ejemplo, que sí son aceites que salen de la resina de los árboles, no de las hojas del árbol como el ciprés. El ciprés no es tan grasoso. Hasta eso es un aceite bastante líquido, ¿no? No nos deja en la piel una sensación como grasosa, no. El aceite de ciprés penetra muy fácilmente por nuestra piel. Y esos componentes principales son alquenos. En particular, el tipo de alqueno que tenemos es el alfapineno. Hay diferentes tipos de alquenos. La mayoría terminan así en su sufrijo eno. Por ejemplo, el limonelo. En este caso, como en la mayoría de las coníferas, lo que tiene es alfapineno. Bien. Entonces, aquí lo vamos a ver. Está aquí donde dice monopertenos. Este es el libro del Dr. Hill, su traducción en español. El libro se llama, le recuerdo, Manual de Química de Aceites Esenciales del Dr. Hill. Si no lo tienen, se les recomiendo muchísimo que lo bajen. Es gratis, está en PDF. Su versión en inglés es mucha más rica. En español hay varios pequeños errores de traducción. En este caso, aquí, en lugar, si ustedes se fijan, monopertenos. Aquí decir alqueno, no monopertenos, sino que debería ser alqueno. No sé si me siguen. Voy a mover mi mouse aquí. Monopertenos. Y un tipo de monoperteno es alfapineno. De los alfapinenos lo tiene, miren, el incienso, la valla de enebro, que ya hemos hablado de él, y el ciprés. La valla de enebro con el ciprés funciona también muy bien como un apoyo para el sistema urinario, ¿vale? Muy bien, pues hoy les quiero contar y me quiero dedicar unos minutos para platicarles algo de química interesante sobre el alfapineno. Yo les decía que el alfapineno lo tienen en la mayoría de los coníferas, de los pinos, pero también, por ejemplo, la cannabis tiene mucho alfapineno. Y como ahorita está muy de moda, y hay muchos estudios de la cannabis, que es la tarea de estudiar un poco más de alfapineno, y de ahí me arrojaron varios estudios científicos en relación, al hacer un estudio de las propiedades químicas de la cannabis, se detenían a decir qué era lo que en específico hace el alfapineno, que es uno de los componentes de esta planta, ¿no? Entonces, esta es una publicación del British Journal sobre el potencial y la sinergia de la cannabis y sus efectos, en el cual dice que el alfapineno es un broncodilatador. Hay que decir que el ser humano debe estar expuesto en bajos niveles del alfapineno, ¿no? El ciprés tiene alfapineno, lo usamos en el difusor, por ejemplo, eso es muy seguro, y es altamente biodisponible, es decir, que tiene un 60% de absorción pulmonar, es un broncodilatador, ¿vale? Los alfapinenos son broncodilatadores, por eso nuestros aceites que tienen alfapineno pueden tener, pueden brindarnos una sensación de mejor entrada de aire. Entonces, estamos hablando del alfapineno. Les comento que es un broncodilatador, es, tiene biodisponible, significa que nuestro cuerpo lo puede, pues, tener disponible, ¿no? Lo puede usar, de un 60% de absorción pulmonar en el humano con un metabolismo rápido de redistribución. El alfapineno, además, según este mismo estudio, es un antiinflamatorio y puede ser, además, un antibiótico de alto espectro. Esto lo señala Nissan Sata en, déjenme les digo, también es un estudio sobre la cannabis y se llama caracterización y actividades antimicrobiales del aceite esencial y, en específico, habla de la cannabis, ¿no? En su página 413 a 419. Nissel, este científico, nos dice que muestra, además, gran actividad como inhalador de colinesterasa para ayudar a la memoria. Les recomiendo para este fin, pues, los alfapinenos que tenemos disponibles, se me estoy ocurriendo, el ciprés, pero también el romero, que no hemos hablado de ello, pero también tiene, el romero tiene muchos alfapinenos. Y dice que el alfapineno forma base biosintética para el CB2, ligado en tales, muy bien, ya, lo que sigue aquí de informaciones más científicas, yo quería que nos quedáramos con esta información sobre el alfapineno, que está respaldada en investigaciones científicas, donde nos dicen, el alfapineno es un broncodilatador, es muy altamente biodisponible, es un antibiótico de alto espectro y además nos ayuda a la memoria, ¿vale? Muy bien, continuamos, hablando de, ahora seguimos hablando de ciprés, dejamos esta parte química que siempre nos ayuda, pues, a tener una idea de nuestros aceites. Como les decía, tiene en un porcentaje entre el 20 y el 65% del alfapineno, ya no tengo más en platicarles de ellos, y un 7 a 30% del tacareno, que esto es muy bueno para limpiar superficies, ¿vale? Quiero decirles además, pasamos como a cuáles son los usos, ¿vale? Lo podemos usar, yo comencé diciéndoles que, como tiene gran cantidad de monopertenos, es un aceite que no es nada grasoso, y nos da una sensación, cuando lo ponemos en la piel, de muy fresco, relajante, lo podemos agregar con unas gotitas, ¿no? En nuestro potónico facial, puede ser en agua fría, que ustedes pongan un atomizador con unas, bueno, depende del tamaño de su atomizador, pero si pensemos que fuera de 15 mililitros, podrían ponerle unas de 7 a 10 gotas de aceite de ciprés, con agua limpia, ¿no? Agua purificada, y entonces poderlo rociar en su rostro. Nos va a ayudar a disminuir la apariencia de estas imperfecciones de la piel, que luego son destellos de juventud, y otros son de jóvenes, y otros son de destellos de la juventud que nos quedó. Entonces, es muy bueno. Bueno, fíjense todo lo que podemos hacer con el ciprés. Además, lo podemos utilizar con aceite de lima, por ejemplo, o yo les decía al principio, con cualquier aceite cítrico que les guste, para tener una sensación vigorizante. Podríamos despertar perfectamente en la mañana con unas gotitas de ciprés en nuestro difusor, con un aceite cítrico, para que nuestros niños se vayan a la escuela felices. Entonces, nuestra limpieza facial nocturna es muy buena, porque además nos ayuda a retirar el maquillaje y algunas otras impurezas que obstruyen los poros, ¿no? Y entonces no dejan respirar nuestra piel. El ciprés es un excelente aceite para usar tópicamente, y pues nos ayuda a que haya esta limpieza, ¿no? Nos genera una sensación de buena circulación en nuestra piel. Además, por ejemplo, lo podemos mezclar con toronja y con aceite de coco para dar un masaje vigorizante. Puede ser esos días que llegamos muy cansadas de trabajar y dices, no sé cómo va a levantar mañana, pues intenten dormirse con este masajito de ciprés y toronja, tal vez en las piernas, si es que las sienten cansadas, o reciban a su marido, ¿no? Así en la noche, con una sorpresa, con una buena refriega de ciprés con toronja. ¿Qué más? ¿De qué otra manera lo podemos usar? Esto es muy bueno, un aceite básico para los que hacen deportes. Si vamos a ir de compra, se van a ir al aula todo el día y van a caminar muchísimo, empiecen poniéndose, aplicando este maravilloso aceite en las piernas. De las piernas aplicamos de abajo hacia arriba, pero también los deportistas lo pueden usar para ayudar a disminuir el olor. Recuerden que el sudor es normal en el cuerpo humano. Es necesario, no es una manera que tenemos para sacar toxinas. Lo malo es cuando se mezcla con bacterias y entonces hace que tengamos un aroma, pues no muy agradable, ¿no? El ciprés lo podemos aplicar con un poquito de agua en una gasita y después de bañar, limpiar nuestras axilas con él y luego aplicar como hacen ustedes todos los días, su desodorante, el que más les guste. Y entonces el ciprés nos va a ir ayudando a regular el mal olor. También lo podemos aplicar tópicamente, yo les recomiendo mezclarlo con juniper berry y un poco de coco en la parte baja de la espalda. Nos va a ayudar para tener una sensación de mayor control y pues poder ser más independiente. También es muy rico este aceite para aplicarlo en nuestras articulaciones. Aquellas personas que sienten que de repente, no sé, sienten las manos muy frías, como que sienten que no les llega el calorcito todas las manos, apliquen un poco de ciprés. Esto nos va a ayudar a generar una sensación cálida y pues así de que se está moviendo nuestro cuerpo por dentro. También lo podemos aplicar tópicamente en nuestras piernas. Les recomiendo que lo usen en este caso con el icriso. Es una excelente mezcla de licriso y ciprés. Úsenlo por lo menos dos veces al día. Podrían también aplicarlo con una compresa caliente, mínimo una vez al día. Chicas, porque luego decimos, ay, si ya me puse y no pasó nada. No, no, no. Esto es de constancia de una a dos veces al día. Apliquen este maravilloso aceite. Se ponen una compresa caliente, ya sea húmeda o compresa húmeda o seca, la que ustedes tengan más a la mano. Y apliquen el aceite y lo dejan actuar para que entre, penetre muy bien por nuestra piel. Aplíquenlo con aceite de coco. También lo podemos usar en esta mezcla que les tengo aquí para tener una mejor sensación al sentarnos, aquellas personas que tienen alguna molestia al sentarse. Esta mezcla, se las voy a decir, son 10 gotas de ciprés, bueno aquí lo pueden ver, 10 gotas de licriso, 10 gotas de lavanda, 5 de albahaca, 5 de jeraño y 2 de hierbabuena. Vamos a combinar estos aceites en una botella con 2 onzas, ¿vale? Una botella de 2 onzas. Que tenga un filtro reductor para que lo podamos mezclar muy bien con aceite de coco. Y vamos a mezclar 10 de estas gotas por lo menos 2 veces al día. Y luego también al nivel de nuestro intestino, ¿vale? Y es muy importante que esta mezcla la mantengamos muy bien cerrada, ¿vale? Podemos además mezclar con esta agua de jamamelis, unas 5 gotas de lavanda y entonces es a usarla en la zona... Es que es un poco complicado decirles, pero bueno, lo podemos utilizar como para limpiar nuestras plantas íntimas y también podemos rociar esta mezcla en donde tenemos... Puede ser como con un atomizador, por ejemplo, en donde tenemos nuestra zona afectada, ¿no? Y según sea necesario. Entonces dijimos que lo podemos utilizar en difusor. Ya vamos a hacer en este momento la rifa, chicas. Este... Aquí Analuya nos va a hacer favor de decirnos quién es la ganadora. Lo podemos poner en nuestro difusor. Yo se los recomiendo mucho usarlos por la mañana con cítricos. En la tarde, como para hacer la tarea o en mediodía para trabajar, lo podemos mezclar con romero o con incienso, que son otros aceites que tienen muchos alfapinenos que nos van a ayudar. También lo podemos aplicar en la piel. Como siempre, hay que hacer una prueba tópica antes de usarla en nuestro entrebrazo para ver que no tengamos ninguna reacción alérgica. La verdad es que es un aceite muy noble con nuestra piel. Les quiero hacer como el reto, ¿no? De que lo empiecen a usar, que lo usen para sus piernas, que lo usen para su piel. Que se tomen una foto antes de usarlo. Es un aceite de verdad muy bueno. Y nos manden una foto de cómo, qué pasó después. Y a la mejor foto, ¿qué tal si les refamos algo? Algo interesante como un incienso o algo así. ¿Qué tal, chicas? Vamos a ver cuántas se animan y a partir de ahí vemos qué les podemos dar. Y ya tenemos a nuestra ganadora. Muchas gracias, Pamela Pineda, por haber estado en este Facebook Live. A todas, muchas gracias por haber participado el día de hoy. Porque para poder utilizar los aceites esenciales, sacarles el mayor provecho, es muy importante estarnos capacitando constantemente. Tenemos una gran riqueza en todas nuestras botellitas que no podemos desperdiciar. Paola Pineda, te pido, por favor, si me ayudas a mandar, tu mensajito cerrado, tus datos a donde quieras que te hagamos llegar el aceite. Y con mucho gusto lo haremos y con mucho cariño. Gracias a todas y nos vemos el siguiente jueves. Que tengan bonito día.